muy buenas noches causitas bienvenidos a este nuevo gameplay de player 2 battleground y no se olviden que hago directos por facebook casi todas las noches a las 10 horas de perú los veo por allá y que empiece el rocheo intenso creo gente no no uh qué e e e e e e e e e ¡Suscríbete! 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 Le han cambiado el sonido de la carta Y el SGS ¿Quién disparaó de Nantes en golpe de T? ¡Grelbot! 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 ¿Quién es barra del 7? ¡Sí! ¡Sí! Gracias ¿Tú se rán o sea? Oye, está bien bonito, me da problema ¿Quién me la tienes? Eh, punto y oloráfico No, estamos jodidos Ahí hay un boca arriba me saí Ahí hay un boca arriba Uy Ya, está ahí un boca Aquí tiene que haber gente que pasa una durita. Se cae 1x4. Cúrate. Se cae 1x4. Se cae 1x4. No hay uno con el M24 No hay uno con el M24 Está cerrando ya No hay uno con el M24 Por acá abajo nomás ¿Ves? Sí, sí, vamos. Vamos a estar mirando en la parte de atrás ¡Vamos! Gracias. 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 Qué buena, Nico. Lo bueno es que hay mucha vegetación. Sí, no hay un huevo de vegetación ahora. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí llegó tu bendición Yo quiero tomarme mi liberón Ver lo que esconde mi pañarión Pañarión, pañarión ¿Qué es lo que esconde? ¿Vamos por acá? Gente, 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 15, en la casita donde estábamos Bueno Insta, ¿no? Insta, su compañero, creo Insta, su compañero Insta, su compañero Deberíamos tomar la lectura Vamos 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 Empeiname y gente, deben salir Luego, de frente Lo quedo en la casita, en la casita no es otro, es otro, yo maté en esta en la casita hay otro marcado ahí dentro dicen dentro por la izquierda, no venía por acá por cinco, pareme en la caja un apelo que la lucha un apelo el Tengo gente acá también. No, no sé, está en la casa. Están en la casa, estoy en la casa. No estoy yo, lo puedes ver eh Me están apuntando Es gas, los tienes libres aquí No me caigo Ah si me caigo No me caigo No me caigo ¿Quién eres joven? ¿Quién eres joven? No estoy joven, no estoy Atente Mucho